Bienvenidos Cardcaptors, este primero de marzo salió un capítulo especial de Cardcaptor Sakura Clear Card luego del capítulo 80 del manga. Tenemos a Momo, novedades de Akiho y Kaito, una cita de Sakura y Shaoran y hasta algunas sorpresas que seguro nadie se imaginaba. Empecemos ya con el resumen y luego tenemos también algunas noticias mágicas. Recordemos que el capítulo del manga ha salido en Japón y no tiene una versión en español oficial aún hasta que se publique el tomo 16, el último del manga. Es por ello que hice la traducción con mis aplicaciones del japonés al español y he corroborado también esta versión con el resumen súper bien hecho de nuestra amiga Sakura-chan 84 en Twitter, así que les estoy dejando el link a su resumen en inglés en la descripción. En esta edición de abril que se publicó el primero de marzo tenemos a Sakura hermosa con flores de cerezo lista para la primavera y para su cumpleaños. En la portada del capítulo especial tenemos a Sakura y Shaoran con el rosa y verde característicos de los protagonistas de esta mágica historia que también tienen flores de cerezo a su alrededor y todo tiene sentido porque este epílogo se ubica un año después de lo ocurrido en el capítulo 80 del manga, el final de esta historia. Es decir, estamos más o menos a finales de marzo y Sakura ya está por entrar a su último año de educación secundaria. En la primera página tenemos la clásica presentación de Sakura como el inicio de todo el manga o cuando empezó Clear Card. De inmediato nos cuentan que Sakura ha recibido un envío de Akiho desde Alemania donde actualmente se encuentra junto con Kaito. En la caja hay una detallada carta pero también un regalito para Kero-chan. Se trata de una capa que ha sido hecha a su medida y Akiho cuenta que también envió otra a Spi que ya se encuentra junto con Eriol en Inglaterra. De hecho podemos ver que hay muchísimas cartas que tiene Sakura almacenadas de Akiho, es decir, se han estado comunicando bastante también a lo largo de este año de una manera muy cercana por las cartas aunque sin descartar que se hayan comunicado por videollamada o por chat cuando lo necesitaran. Mientras conversaban Sakura confirmó que ella también pudo leer la carta que Kaito le dejó con una disculpa luego de que ambos partieran al extranjero. Akiho también le dice en su carta que encontró un peculiar libro que envió inmediatamente a Akiho y Akiho hace una broma muy divertida porque se pregunta si Akiho no estará vendiendo los libros que Akiho le envía. Ya sabíamos que Akiho iba a apoyar a Akiho y bueno de alguna manera incluso económicamente así que Akiho seguro está recompensando también todo este soporte pero bueno luego de esta linda sorpresa tenemos lo que muchos soñamos y es una verdadera cita entre Sakura y Shaoran sin interrupciones ni cartas que capturar. Ambos se van al teatro y luego los vemos compartiendo un momento juntos de conversación tenemos menciones a Sonomi la mamá de Tomoyo quien habría regalado estos tickets para el teatro además de que Sakura quiere contarle todo sobre la obra a Naoko. Pero eso no es todo porque Tomoyo también está presente de alguna manera y es que ella fue la encargada de hacerle los trajes para su cita ya que no hay cartas ni hazañas que grabar su felicidad se complementa haciéndole outfits para su día a día. De pronto Sakura se ruboriza porque ella recuerda algo que le dijo Tomoyo. En un flashback mientras Sakura se medía la ropa Tomoyo le comenta que ella le hará más trajes hasta que Sakura le confíe diseñar y preparar su vestido de novia. Sakura seguía sonrojada que Shaoran lo notó pero ella cambió de tema inmediatamente poniéndolo al día sobre la carta de Akiho. Luego Shaoran cuenta que él también se comunica con Kaito y lo divertido aquí es que sus mensajes son por celular y suelen ser fotos de diversas cosas como un gato o la cola de un perrito y esto le generó quizás al principio un poco de confusión porque pensaba que era una prueba pero también tenía otras fotos sin mucho sentido y todo indica que ya Shaoran le agarró la onda a este tipo de comunicación porque cómicamente le termina enviando la foto de la oreja de un gato que justo pasaba por allí cerca mientras estaba en cita con Sakura. En eso tenemos una escena en tiempo real de Akiho y Kaito en Alemania allá es de mañana cuando Kaito ve la foto de la oreja del gatito y parece que sonríe. Akiho se da cuenta y obviamente él ya parece sentirse más cómodo mostrando sus emociones. Vemos que Akiho está reparando algunos libros y que aplica la técnica de costura que le enseñó Tomoyo porque está decidida en trabajar con libros en el futuro y es por eso que se esforzará muchísimo estudiando y practicando. Kaito vuelve a sonreír y le muestra su total apoyo luego la mira fijamente y le expresa la siguiente frase. La luna es muy hermosa ¿verdad? Como les contaba en realidad estaban de día porque se veía hasta pajaritos afuera pero Akiho al inicio no parece entenderlo hasta algunos segundos después. Estamos hablando de una declaración romántica al mero estilo de la propia Akiho pero de esto les voy a comentar después con más detalle. Kaito sale de la habitación y le cuenta que el desayuno está listo y que hasta tienen helado de chocomenta para el postre. Entonces nos volvemos a Japón. De regreso de su cita Sakura se encuentra con Touya, Yukito y Kero que estaban preparando Okonomiyaki. De hecho aquí hay otro momento cómico porque parecen estar burlándose de Touya que anda de mal humor ya que su hermanita estuvo de cita. Sakura ni cuenta por supuesto y cuando sube a su habitación encuentra a Momo en su forma original. Sorprendida le pregunta si ya ha visto a Kijo. Momo se alegra que ella la recuerde y comenta que todavía no ha visto a Kijo pero va directo al punto porque dice que ha pagado un precio por estar allí y que no tiene mucho tiempo. En realidad lo que buscaba es agradecerle personalmente todo lo que ha hecho Sakura por Akiho y por Kaito aunque no tengan nada que ver con ella. Sakura dice que sí tienen que ver y mucho. Momo solo entonces reitera su agradecimiento y recuerda que ella es el tipo de chica a quien Akiho le revelaría su verdadero nombre. Recordemos que Akiho no se llama Akiho y Kaito tampoco se llama Kaito. En realidad Akiho es Cosmos como las flores y de hecho también en ese preciso momento vemos un flashback en el que Lilie la mamá de Akiho está rodeada de estas flores y acaricia su pancita embarazada. Como Lilie sabe que su niña en el futuro viajará por muchos países elige el nombre Cosmos que es también similar al de la hija de su amiga y por supuesto aquí estamos hablando directamente de Nadeshiko. Sakura le comenta a Momo que Akiho la está buscando y ella confirma que en algún momento se encontrarán si ella escucha la voz de su corazón y sigue adelante y en ese momento desaparece. Sakura se dice a sí misma que él escribirá de inmediato a Akiho una carta contándole todo y pues luego de unos días llega el primer día de clases. Touya, Fujitaka y Kero se despiden de Sakura en la puerta de su casa y ella en el camino se encuentra con Shaoran. Él estaba esperando con una bolsa de regalo y es que ese día era primero de abril y él le dice verbalmente que es el día más importante para él y le desea feliz cumpleaños. Sakura se sorprende y se sonroja pero toma la mano de Shaoran y la acerca a su pecho para repetir que él es su persona más importante. Luego lo abraza y vemos desde una toma más amplia cómo caen las flores de cerezo en el camino mientras ambos están abrazados y así llega el final del capítulo especial. Estaba narrando todo esto con tanta emoción que no me di cuenta que que pues llegó el final de verdad chicos. No estoy cortando el vídeo porque pues quería compartir con total sinceridad mis sentimientos sobre sobre Sakura y cómo es que la serie ha terminado finalmente y en realidad estoy muy muy emocionada y muy muy feliz por todo este capítulo, por todo este desarrollo. Tenemos creo que comentarios de todo tipo sobre la obra, lo que ha gustado tanto, lo que quizás también menos ha gustado, pero al final me hace sentir muy muy feliz que hayamos tenido una secuela, que vayamos a tener una nueva temporada del anime y solamente estoy soñando con que llegue próximamente y bueno ahora creo que lo que queda es hacerle algunos comentarios finales. ¿Qué les parece? Ya, ahora sí amigos, entonces repasemos lo mejor de este capítulo especial, lo que más me gustó y quizás algunas dudas que por allí nos queden pendientes. Lo primero es que ansiaba, de verdad ansiaba con todo el alma que tuviéramos una cita entre Sakura y Shaoran, creo que era una predicción que definitivamente íbamos a tener. Todos acertamos en este caso. Fue una excelente cita y sí estoy satisfecha creo con que Tomoyo haya aparecido al menos como flashbacks. De hecho me emocionó demasiado cuando Tomoyo comentó que estaba a la espera nada más cuando Sakura le confíe hacer su traje de novia para la futura boda entre Sakura y Shaoran, porque amigos boda habrá. No la hemos visto ni la veremos seguro, pero habrá definitivamente, eso quedará en nuestra imaginación. Y bueno, otro momento súper especial que creo que voy a guardar en mi top 10 definitivamente es esto que podremos llamar una confesión de amor de Kaito a Akiho. Y sí, así lo podemos llamar porque en realidad sabemos que popularmente en Japón se conoce en el mundo de la literatura, del arte en general, que la frase que repite Kaito es una declaración de amor. Es como decir que la ama, que lo ama a una persona específica y de hecho no es la primera vez que la vemos o que la leemos. Recordemos que en el manga también Akiho le hace esta misma declaración a Kaito, así que ahora que se encuentran libres de todo tipo de preocupación, por supuesto que él se da el permiso para seguir sus emociones y expresarlas, que es lo más importante ahora también. Por supuesto que me encantaría ver mucho más de ambos, no lo sabemos, pero seguro el primer lugar que fueron fue Inglaterra para encontrarse con Ariel y ya después mudarse a algún otro lugar o quizás de frente ir a Alemania. La verdad es que por supuesto me animaría porque la historia continuara, pero bueno, este final está perfecto para que nuestra imaginación pueda volar y que podamos tener las respuestas principales resueltas. Para los que no conocen mucho de la frase, la luna es muy hermosa, ¿verdad? Esta pregunta y afirmación al mismo tiempo como declaración de amor se hizo popular ya bastante tiempo atrás y esto está relacionado con el novelista japonés Natsume Soseki, quien podría haber originado que en el Japón se use la frase para confirmar un interés amoroso por alguien. También recordemos que en el manga hemos visto la obra Diez noches de sueños de este mismo autor en el tomo 3 del manga y bueno, esto se ha hecho muy popular en historias de manga y animes. Por ejemplo, seguro vieron el anime Kimetsu no Yaiba y bueno, esta es una de las razones por las que se shippeaba a Shinobu con Giyu y bueno, mucho mucho más, seguro podemos conversarlo también en los comentarios. Por otro lado, sabíamos que Momo iba a aparecer sí o sí, claro que me sorprende que haya pasado un año para que ocurra y también me dejó muy misteriosa la situación de que haya tenido que pagar un precio y me apena que no hayamos podido ver un reencuentro directamente con Akiho y con Kaito, pero definitivamente ocurrirá, así que podemos al menos respirar tranquilos. Para cerrar este video con broche de oro, ¿qué les parece compartir algunas noticias mágicas? Lo primero es que el tomo 16 de Carcaptor Sakura Clear Card, que nos presentará el final de esta historia. Sale a la venta el primero de abril en Japón, pero ya está disponible en preventa desde diversos sitios web, como por ejemplo Amazon Japón. Yo ya lo reservé, les tengo un tutorial también de cómo comprar allí. Si es que lo necesitan, les dejo el enlace en la descripción. Además, tenemos una box, una caja especial para almacenar los mangas, que está preciosa y como pueden ver, allí se van a poder guardar los 16 tomos. Además, tenemos una reimpresión de los artbooks principales de Carcaptor Sakura, la serie clásica. Esos artbooks yo ya los tengo, por supuesto, en mi colección, así que si desean verlos, déjenlo en los comentarios y les preparo otro videíto especial sobre ellos. Finalmente, la revista Nakayoshi también anuncia la cafetería temática de Q-Pod con Sakura. Esta no va a ser la primera vez que se realice, pero que regrese es una excelente noticia. Van a ver muchas novedades según nos anuncian, así que atentos a mis redes sociales para que les comenten más detalles próximamente. Ahora seguro se preguntarán si con este capítulo especial el canal de YouTube de Otaku Press ya acabó. En realidad no tenemos muchísimo más. Recuerden que he estado en Japón hace muy poquito, así que les tengo muchísimos videos sobre anime y manga, pero por supuesto también sobre Sakura en las tiendas que he visitado y las compras que he realizado. Y recuerden que llega próximamente el anime de Carcaptor Sakura, además de que Sakura tiene para rato amigos, así que este canal continuará con contenido sobre nuestra querida chica mágica y les tengo muchas más sorpresas también, así que atentos no se olviden de suscribirse y dejarme un comentario por aquí abajito. Nos vemos, cuídense.